La razón de esta reunión es porque nosotros hemos estado teniendo muchos problemas. Yo he escuchado en varias escuelas, yo creo que más que nada son los jóvenes, los de la secundaria, las preparatorias, que por relajo están haciendo grupos en el Face y en el WhatsApp de salir en las noches a cacerías de payasos. Se reúnen, se conectan a través del Internet y se quedan de ver en algunos lugares y vamos a cazar payasos de los payasos asesinos. Entonces, las personas que se estuvieron poniendo máscaras de payasos diabólicos y estuvieron haciendo bromas o estuvieron a lo mejor hasta robando, si saben que en muchos lugares la gente ya está harta de este tipo de bromas y los están golpeando en algunos lugares, creo que han hasta matado a las personas. Entonces ellos obviamente ahorita se laman las manos y ya no salen, pero nos dejan el paquete o nos dejan el problema a nosotros que nos dedicamos a esto. Entonces nosotros nos estamos viendo afectados porque andamos en la calle y ahí vienen los payasos asesinos o hay muchas personas que dicen ¿sabe qué este payasito? Lo que pasa es que le voy a cancelar el evento porque con esto que ha estado pasando de los payasos diabólicos, pues mi hija ya no quiere payaso en la fiesta. Entonces a nosotros todo esto la verdad sí nos ha afectado, hemos sido agredidos en las calles, nos ha ofendido y más que nada los estudiantes están haciendo estas reuniones para agredirnos. Entonces nosotros queremos invitar a la gente para pedirles que nos respeten, que no se confundan, que sepan diferenciar lo que es un payaso profesional que nos dedicamos a este arte y lo que es una persona que nada más se pone una máscara, se pone unos trapos de colores y está dilinquiendo. Y la verdad nosotros, el gremio de los payasos nos están afectando. Esa es la invitación que le hacemos a toda la comunidad. me da vuelta.